Vamos a tirarle ascos Si, ahora le pego más duro porque ya está, se quitó la lluvia No me hagas el persónico, por favor Se ha quedado confuso Venga, voy a tirarle ascos, no la pegue esta cristalización No voy a conservar para el gimnasio Bien Adiós Vale, lechón sube, sí, pero lechón no lo estoy utilizando Porque ni siquiera me lo voy a llevar En fin Se quedó dormido El pobre fin señor, perdón Venga, aquí ya casi llegamos Gol ¿Qué me pasó? Espera a ver, que lo hago conmigo Ya Examen de gimnasio, participa en la aceituna Aprobado Pues vale, ahora podemos A enfrentarnos a la Líder de gimnasio Lo que sé Bueno, se está cargando el juego, hay que esperar Esto tarda, pero bueno Vale, ya está Seguro que gracias a ti vamos a entrar en otro año de cosechas estupendas Has aprobado el examen de gimnasio, enhorabuena Voy a informar a la recepción del resultado del examen si eres tan amable Y ánimo en el combate contra la líder Comunica el resultado de la recepción Venga, me voy a ir por mi leitón para no estar tan lento, ¿de acuerdo? Vale, bien Ya entramos aquí Hola señor, ya estoy lista Veo que el aceituna ha sido un éxito rotondo Enhorabuena para aprobar el examen de gimnasio Recibo la oportunidad de enfrentarte a la líder Quieres enfrentarte a la líder del gimnasio Araceli, la tejerora de dulces Venga Muy bien, permíteme acompañarte a la arena de combate Vale, bien Venga, vamos a ello Ya sabemos que el juego tarda Pero claro, es que es muy pesado Si lo cargan en un Nintendo Switch diferente Les pesa mucho, pero bueno Hola Ay, mira, con un BB Jones Tómatelo todo lo que quieras Dicho BB Jones Sí Me encanta BB Jones, en serio Ay, hay que ver que entre en la arena Es maravillosa Gracias por llevarla a su turno a ese sitio Y por ese recorrido de tanto Que eso Ay, se me olvidó de presentarte, ¿no? No te preocupes Soy la Selly La dueña de la confitería pastelareña Uy, perdona Si estamos en la arena A ver que vuelva a empezar Gracias 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 Gracias